Esta foto de aquí, esta foto, es una foto que me ha mandado Manabel Cash y esta foto es una foto de España. En concreto, es una foto de el País Vasco. El País Vasco está en el norte de España. Y esta foto es una foto que han sacado desde el tren. Esto de aquí es el tren. Un tren es esto. Y dentro del tren podemos ver uno, dos, tres y cuatro asientos. Los asientos son para sentarse. Sentarse. Los cuatro asientos están vacíos. No hay gente. Están vacíos. Y parecen unos asientos incómodos. No son cómodos. No son cómodos. Son incómodos. Son duros. Esta calculadora es dura. Y este cojín es blando. Y es cómodo. Este cojín es cómodo. Y estos asientos son incómodos porque son duros. Aquí, en el tren, dentro del tren, también podemos ver unas luces, pero entra más luz al tren por la ventana. Esta es la ventana. Y esta es una foto muy bonita porque la ventana parece un cuadro. Parece un cuadro, una pintura. Es muy bonito. Esto también es un cuadro. Pero esta ventana no es un cuadro. Es una ventana. Y desde la ventana se ve el exterior. Y vemos un paisaje. Esto es el paisaje. Hay muchos tipos de paisajes. Hay paisajes de montañas, paisajes de bosques, paisajes, paisajes de playas, paisajes de ciudades. Y este es un paisaje del campo con una casita, unos árboles, un poco de césped muy verde, un caminito. Aquí hay un caminito y un cielo nublado. Este es el cielo y hay muchas nubes. Así que es un cielo nublado. Muchas gracias a Manadelcash por mandarme esta foto. Y si vosotros también queréis mandarme alguna foto, mandármela al correo electrónico que he dejado abajo en los comentarios. Hasta la semana que viene. ¡Chao! 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 ¡Chao!